Música Me he vuelto a enamorar No perdí las cien, despedí el caballo Música Hoy te voy a disfrutar Bailar hasta tres cosas en mis zapatos Música El River Set Del paso cubrió mis pies Horizonte vertical Notas de sudor De mi inspiración Y ahora nos ponemos en acción Mis piernas están fuera de control Aunque bailando no soy el mejor Aunque bailando no consiga Chica, sigo y quiere diversión Y hoy quiere diversión Del vivo que te aplasta el esterno Aunque bailando no soy el mejor Aunque bailando no consiga Y ahora descongo Chica, sigo y suces No Justo Algo te quiero contar, algo tengo entre mi lengua y mis labios Cotas de cristal, algo que se está encuestando despacio 토, algo que se está encuestando despacio Tocas de cristal, cel도 más importante 고 Inspiración Y ahora nos ponemos en acción Mis piedras ya perdieron el mundo Porque bailando se empateando Aunque bailando no consigo si no sigo y quiero sacudar Aunque la salen siempre No, 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 no! No, no, no! Dale baila, da na 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 Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!